Música Ya hemos recorrido 6 países El fitness boy world tour 12 meses, 12 países Para demostrar que el mundo no engorda Y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije No he cambiado He crecido Y con ello mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo O el mundo te comerá a ti Música 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 ¿Vale? Para que lo podáis ver, es de oro prácticamente, pero esto ha recorrido durante ¿cuántos años? ¿10 años? ¿10 personas me comentaste? Unas 10-12 personas y serán 30 años de historia. Unos 30 años de historia y el actual campeón lo que hace es que se van desplazando el cinturón y ya os he dicho que actualmente su sueño, su objetivo es llegar a ser el campeón del mundo. Y ahora nos hemos vestido para hacer kickboxing. Kick significa patada y boxing significa puño. Explícanos brevemente qué es el kickboxing. El kickboxing es un deporte japonés. Es lo mismo que el Muay Thai. Valen puño, valen patadas, valen codo, valen rodillas. ¿Anteriormente cabezazos? Anteriormente, hace 40-50 años cabezazos. ¿Cuándo compitióis fue campeón del mundo el presidente de este lugar que lo conoceremos el domingo? Valen, valen, valen. Había demasiada sangre, sí. ¡Wow! Ahora, para cuidar a los deportistas, no hay cabezazos, hay algunos agarres que no son permitidos. ¿Cómo que agarres? Por ejemplo, el torcer la columna del rival, agarrarlo en la columna y torcerlo. No, es lo mismo que el Muay Thai. Se les sacó algunas cosas del ritual del Muay Thai, la danza del inicio. ¿Es verdad? ¿El Muay Thai se hacen la danza de los vivos? El White Crew. Nada, algunas cosas culturales, más que nada. Vale, vale, espera. Algunas cosas del budismo. ¿El Muay Thai es más budista? El Muay Thai tiene muchas... ¿Cómo se dice? No, no. ¿Rasgos, cintas? Usan cintas, pero no me acuerdo el nombre. Vale, pero pelean con una cinta. Sí, pero tú también peleas como el Tai. Me han dicho. Peleé en Tailandia cuando peleé en Tailandia, usé el monthor, usé las cosas que se utilizan para respetar, se podría decir, los rituales que tienen los tailandeses. Pero no es que yo sea partidario de esa religión. Una de las cosas que me ha llamado la atención de él es que yo soy una persona muy cercana y cuando hablo siempre me ejerco y he siempre dado un paso atrás y es como que mantiene una distancia de un brazo, ¿no? Como por si acaso me puede tocar una patada. ¿Sí o no? Es como todo rato que hago, si me estábamos hablando, él hace... No sé si te das cuenta. No me di cuenta, pero... ¿Puedes ir por algo de kickboxing que te haya aportado eso de mantener una distancia siempre? Podría ser. También creo que es más mi forma de ser. Mi personalidad también. Ya, yo lo he detectado, yo lo he detectado y lo he respetado. Así que nada, yo parezco más un gogó, creo que un peleador. ¿Qué queréis? Como... Ya tengo. A él se le ve con el grupo más delgadito. Tenemos una diferencia. Ahora sale en 84, 85 kilos. Él está en 67. O sea, prácticamente son 20 kilos de diferencia. Una máquina de matar. Así... Tal cual. Realmente. Y bueno, vamos a empezar. Así que tú eres el maestro. Tú me tienes que decir lo que hacer. Vale. Él va a ser el maestro, así que te toca a ti el protagonismo. Vamos a empezar primero estirando, calentando y vamos a hacer algunos rounds de sombra. Sombra se sabe, como si para pelear con... Vale, yo... Vale. Pero tú piensa que yo soy desde cero, eh. Que os hablo. Dice que es boxeo hace tiempo, por dos años. Daekwondo. Entonces... De cero. De cero. Hace que tengan más resistencia y que la tengan más dura para poder pegar más fuerte y con la espinilla. Al final el cuerpo es adaptativo, por lo tanto, si yo no entiendo de eso, pues lo que hace es generar más hueso en la zona de la espinilla. Y voy a comprobarlo, a ver. Va a ser... Se nota, eh. Venga, va, pues. Vamos a darle. Espero que tú digas. ¿Qué? Empezamos con un poco de soplo. Como un boxeo de costado, porque al valor de los low kick y las patadas a la espalda, si dejamos esta parte del cuerpo libre, es lo peor que podemos hacer. Siempre con la rodilla izquierda mirando hacia adelante. Ancho de hombros, eso. Y la pierna derecha en 45 grados. Eso, eso. Vale, pero... No tan de costado como el boxeo. Vale. Las manos, cierro desde el dedo más chico, cerrar con el dedo gordo. Desde el dedo más chico al dedo gordo, y siempre a la altura de los cumbres. Eso. No tan adelante. Al valer los codos, también, hay que tener cuidado de que el rival baja y la guardia, invita un borde. Entonces, siempre tocándome la carga. Eso es lo más básico. Lo más básico. Y... Las muñecas rectas. Claro. Después, en principio, lo básico. El jab de izquierda y el recto a derecha. Eso no. El jab y el recto. Esos son los golpes básicos. Eso. Cuando tiro el jab, siempre la mano derecha la guardia. ¿Mana? Eso. Eso. Siempre poniendo al borde. Eso. Eso. Y el recto a derecha lo mismo. Cuando pega el recto, desde la izquierda, se pierde el borde. Eso es lo básico. Luchado de izquierda, recto a derecha. Lo más importante. Girando un poco el pie. Giro, giro, mantengo el vieje y giro el truco. ¿El kickboxing es más? ¿De pegar fuerte o técnico? Es un balance. Lo más importante en todo es el balance. Se intenta que sea más velocidad que fuerza. Pero sin una buena técnica, sin pulir la técnica, no sirve solamente una puesta a vuelta. Algo que me ha llamado la atención, que antes me ha dicho, es que él cuando, por ejemplo, alguna de las peleas le ha hecho mucho daño al contrincante, él por dentro siente como que le aconsejaron cuando estaba empezando una frase que le marcó. Y es que cuanto menos duele el otro y tú antes lo aniquiles, menos va a sufrir. Por lo tanto, es mejor que le hagas mucho daño y muy rápido que poco y prolongadamente. Así que eso es mindset. Eso es kickboxing mindset. Vale, va. Sí, lo que me pasa es que creo que pego demasiado así. Como que perrar más con el puño del nudillo, ¿no? Pensarlo. La muñeca, o sea, siempre recta. Esto es eso. Es un cascote. Es una derecha. ¿No así? No así. Siempre recta. Lo que marca el golpe es el antebrazo y el bicho. Y el crescent también. Eso es justo. Pero no es la muñeca. La muñeca es como si fuera de plástico. Lo único que hace es estar recta. Ahí lo sigue quedando recta. Bien recta. A ver. Perfecto. A ver. Y siempre se pega al mentón. Si se apunta a la frente, se va a pegar por tu dedo. A ver. 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 5 o 6 años antes de que yo tuviera que empezar, él entrenaba, yo lo veía, me gustaba su entrenamiento y más el gimnasio en sí. O sea, iba un dojo, se podría decir, que era muy respetable, con mucho respeto. ¿Cómo se llama el dojo? Ihara dojo, Argentina, que está en Argentina. ¿Ihara es lo que más te dicen hoy? Ihara es el nombre del presidente, Ihara Kaijo, y bueno, Ihara dojo Argentina es una sede que está en Argentina. Bueno, comencé a los 15 años. A los 15 años, ¿cuál fue tu primer día? Fue, bueno, por verlo a mi hermano y también al principio fue para cambiar un poco mi cuerpo, pesaba 90 kilos aproximadamente. O sea, eras gordo. Eras gordo, imaginaos, y actualmente campeón de Japón. Tengo estrías de cuando pesaba 90 kilos. Bueno, tampoco se ve tanto, pero... No, pero... Pero si haces un poco con la peluces, aquí también. Sí, se puede ver, pero bueno, es una marca que creo que representa el deporte. Bueno, empecé para cambiar mi cuerpo, para ver cómo era el deporte, y ya las dos semanas empecé a hacer un turno cada tres días. Empecé todos los días, solamente porque me gustaba, y al mes empecé a entrenar todo el turno. Y se te va bien. Se te va bien. Y ya... Tuve que ya... No, yo, pero mis entrenadores... ¿Tú crees que tienes talento para la pelea? ¿O crees que es puro entreno y horas invertidas más que el resto? Yo creo que al principio fue talento, porque el que tiene talento crece un poco más rápido que la mayoría. Pero también fue que mientras yo entrenaba 5 años a la semana, todo el turno, la mayoría iba a ganar su preferencia. Eso también marcó una diferencia. La diferencia entre el resto y yo, es que matemáticamente he invertido 10 veces más horas que el resto, me la he jugado en 50.000 tiros más que el resto, pues evidentemente el resultado es que ha sido mejor la historia del básquet. Y es eso, es matemática, es una fórmula matemática al final. Tantas horas, en tal sitio, evidentemente el lugar en el cual te moldeas es básico, por eso él está aquí, para cumplir su sueño donde se han curtido los mejores del mundo. Pues no me cabe duda que si seguidle por su Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Ricardo Bravo... Ricardo Bravo... Ah, Ricardo Bravo... ¿Y el tema Bravo? ¿Eso mí yo? No. No. Jamón y Bravo. Jamón Serrano Bravo. Seguidle por Instagram si queréis seguir su trayectoria, yo desde luego lo voy a hacer. Y desde luego, cuando saque el podcast, aunque esto ya sea un poco de entrevista, y esto estoy en Barcelona, me encantará también traerte. Y hablar más ya de valores, y hablar más de mentalidad. En este vídeo vamos a ver más acción. Así que aquellos que tengáis alguna pregunta para él, le podéis escribir por su cuenta de Instagram, por directmessage, y sobre todo si está relacionado con Keepboxing, que queréis avanzar en este camino. Tenéis también todo mi apoyo, igual que se lo ofrecí a él, sin apenas conocerle, ya que el domingo de gratitud es para personas que no conozco, pero que simplemente toman su iniciativa de que yo les comparta. Y yo tengo también mi iniciativa para hacerlo así, y ser el retransmisor para el mundo, ¿no? De las personas que me seguís por Instagram. Y igual que ya he hecho ya con tantos otros proyectos. No me esperaba que eso, haber empezado su mensajera aquí, pero así ha sido. Así que nada, lo repito, estoy súper agradecido. De pronto él está bajando alimentación, ¿no? Porque tiene que pesar hasta el máximo, ¿qué peso? Máximo 67 kilos y medio. ¿67 kilos y medio al domingo y ahora estás en...? Hoy terminé en 69, así estoy a un kilo y medio, pero vengo bajando ya a 8 kilos. Vale, o sea que ya está. Y eso es, ¿te pesa justo antes de competir? Sí, me peso a las 10 de la mañana y comienzo el torneo a las 5, yo pelearía a las 6, tengo una sola. Vale, o sea que... Para alimentarme y trabajar. ¿Y por qué hacen eso de todo? O sea, ¿por qué te hacen bajar tanto? O sea, lo haces todo, me imagino, para estar en el límite. Es que... Si no, ¿por qué seguirías el siguiente rato? Y el siguiente es 73 kilos, pero mi peso normal, habitual, sin entrenar, es 74, entonces no valdría la pena. Es una cuestión de ventaja y desventaja. Antes se hacía para tener una ventaja contra el rival, pero cuando lo comenzaron a hacer todo, ya no hacerlo es una desventaja. O sea, no hacerlo de apurar el paso. O sea, si yo peleo en 73 kilos, me voy a pelear contra el rival que en la pelea pese 80. Entonces, necesito bajar una categoría. Yo lo hago dentro de todo saludablemente, hay otros que bajan 2 o 3 categorías y bajan 10-15 kilos. Me surgen tantas preguntas. Antes hablando, me comentaba que la alimentación se ha dado cuenta que es súper importante y es que lo que le damos a nuestro cuerpo es nuestra gasolina. Por lo tanto, esto es lo que va a hacer que rindamos o más o menos o mejor o peor. Nos puede potenciar niveles que no imaginamos, el hecho de estar bien hidratados, de tener unas buenas dosis de proteína, de creatina en su caso para el tema de la fuerza, que es con lo que se está implementando. Ya le he dicho que Prozis podría apoyarle porque estamos hablando de campeones del mundo. Pero... FB10, lo pongo por aquí, no lo diréis. Pero... Si tenéis alguna pregunta, hacedla vosotros. A mí me surgen muchas durante estos días. Se han pasado un vídeo muy largo. Creo que va a merecer la alegría. No vale la pena. Desde luego. ¡Gracias!